Va a llegar el tiro de esquina, viene el centro de Lodico, el despeje en el fondo. Recupera la pelota, la meten hacia adentro y está el segundo, remate al arco, gol, Usmane, gol de Lanús. Apareció el senegalés, Usmanendog, el chico de 21 años, definió muy bien y con suma tranquilidad. Esperó su tiempo, le pegó abajo, gana el grana, lo da vuelta, 2 a 1, Luis Usmane. Conociéndolo al huevo de Rondina, cuando mire los dos partidos, llegará a una misma conclusión. Y es que cambiaron las caras, pero Lanús le marcó dos goles. De pelota detenida, con una dinámica de jugada muy parecida. Un córner, una segunda acción, Torres convirtió de zurda en la primera parte. Ahora, Ndong, el senegalés, quedó posicionado casi como un centro delantero. Tuvo el primer mérito de frenar la pelota, el segundo de correrla hacia el costado para fabricarse el espacio hacia la derecha. Y después, definir con un derechazo cruzado para darle la ventaja parcial a Lanús en este segundo partido. Un metro noventa y dos, mide el senegalés Usman Ndong, que hace su primer gol en la primera. Alguna vez dijo, para mí Lanús, es como estar en el Barcelona. Para mostrar su felicidad, muy amigo de Cristian Ferreira, el chico de River, porque viven en el mismo complejo.